¿Cómo se celebra la Navidad? ¿Se come o no se come? ¿Cómo debería ser la celebración para Dios? ¿Se come chanchito o se come pollo? ¿Saben? La gente se enfoca en la Navidad en esa dirección. ¿Qué me pongo? ¿Quién viene? ¿Quién no viene? Señor Jesús, hoy es culto de Navidad. Pero hoy vamos a dejar que el Espíritu Santo nos muestre lo que es la Navidad. ¿Sabe de qué se trata? No nos enfocamos en la celebración de la Navidad. Hay que celebrarla, claro, todas las cosas lindas hay que celebrarlas. Pero no nos enfocamos en la celebración, sino en la persona de Jesucristo. Y no solo en la persona de Jesucristo, sino también en lo que Él vino a hacer a la tierra. Es como que alguien estudió una pila de años en la universidad, un día se recibe y le hacen una fiesta. Y en la fiesta estamos, si es con esto, sin esto, con aquello. Por más que le haga una hermosa fiesta, para el que se recibe y para los padres y los que estuvieron cerca es, la peleaste un montón de años, casi bajaste los brazos media docena de veces, sacaste fuerza de donde sea, pero lograste, terminaste tu carrera y esta es una fiestita. Pero lo importante es la carrera, no la fiestita. ¿Cuántos entienden a lo que voy? Es un momento de celebración de algo más grande. No puede ser que la fiesta sea más grande que el esfuerzo que hizo ese muchacho para recibirse, por ejemplo. Entonces, para poder vender más, el marketing nos empujó en otra dirección. Y desde el mundo espiritual, operando en el sistema de este mundo, la idea es desenfocarnos de Cristo. Pero los hijos de Dios no nos enfocamos en la fiesta, nos enfocamos en la persona, que es Jesucristo y en lo que Él hizo. Así que tenemos que empezar a descubrir qué mensaje hay del cielo para usted y para mí en este tiempo, porque ese mensaje tiene una potencia espiritual que puede traer algo en usted. El marketing lo que trae es desesperación para ver qué compro, qué no compro, quién viene, quién no viene. En cambio, cuando usted entiende lo que Cristo hizo en la Navidad, usted va a recibir el Espíritu que viene del cielo relacionado con esa Navidad. ¿Qué es lo que vino del cielo? Vino amor por nosotros, vino perdón, vino un acto de generosidad de Dios, de entregar a su Hijo, vino, vinieron muchas cosas, pero la atmósfera que rodea a la Navidad es una atmósfera de esperanza. Y hoy vamos a activar ese río de esperanza. ¿Sabe? El mundo está desesperanzado. ¿Lo vio? Es terrible. Están, muchos están con cara larga. Se enfocan en la fiesta y parece que tienen miedo de que... No sé, salen del supermercado con comida como para tres meses y es por una noche. O con bebidas como para asegurarse de no tener sed. El enfoque está en Cristo, en lo que Él hizo. Atmósfera de esperanza. La gente está desesperanzada. Hasta ayer que se almoró un alboroto en el centro, era impresionante la cara larga de los comerciantes, porque no entraba nadie a comprar. Y los clientes con cara larga, pues no tienen plata para comprar lo que le quiere vender el otro. Hay desesperanza porque la gente tiene miedo. La gente es pesimista a lo que viene por delante. Sin embargo, el mensaje de la Navidad es más pertinente que nunca. Y el mensaje de la Navidad no es solo un mensaje simple. Es poder de Dios. Es una activación. Todo mensaje del cielo viene con poder para hacerlo, con respaldo sobrenatural. Así que, ¿por qué mensaje de esperanza? Y ya la Biblia nos cuenta que cuando se anunció la primera Navidad, aparecieron ángeles en el cielo donde estaban los pastores de Belén y les dijo, ¡Ha llegado Papá Noel! Algo se desacomodó. ¿Qué dijeron los ángeles? Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero les dijo, les traigo noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo. ¿Por qué noticias de gran gozo? Porque les ha nacido un Salvador que está en Belén. ¡Ah, ya nos salvó! No, pero les va a salvar. Él regirá las naciones con poder. ¿Ya lo hizo? No todavía, pero lo hará. Él perdonará el pecado de su pueblo. ¿Ya lo hizo? No, pero lo va a hacer. ¿Sabes qué es eso? No está, pero viene. Eso es esperanza. La atmósfera de esperanza que se generó en Navidad y que luego comenzó a demostrar que Dios es cumplidor de todas sus promesas. Cuando uno entiende la Navidad es prepárense porque lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Y el propósito de Dios con usted se va a cumplir. Navidad es Señor. ¿Qué planeaste hacer? Sé que lo vas a hacer conmigo, con mi casa, con mi familia. Y los planes que Dios tiene con usted son muy buenos. Realmente tiene planes espectaculares. Dice que Él tiene sueños grandes con usted. Yo sé los pensamientos, lo que estoy soñando con vos. Y el Señor dice, yo los voy a hacer. Navidad es el punto de partida de la obra gigante de la cruz que Él hizo. Ahora, marca un activar la esperanza. No puede ser que los hijos de Dios caminemos sin esperanza, con semejante mensaje del cielo. Hoy se te va a revelar el mensaje de la esperanza. ¿Sabe? Él había prometido que un día venía a la tierra. Voy a ir, voy a ir. Profetas por más de 600 años anunciaban que viene el Salvador, que va a nacer en Belén. Toda la promesa estaba ahí, de que Dios iba a hacer todo eso. Y algunos decían, Dios puede hacer muchas cosas, milagros y todo esto. Pero venir Él aquí a la tierra. ¿Saben? Llegó el día y Él lo hizo. Era una de las promesas más difíciles de cumplir. Que Dios mismo ande entre nosotros. Pero decían los profetas, se llamará Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y en esa Navidad, cuando nació, el apóstol Juan lo describe. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del urgénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios mismo caminando en la tierra que creó. Dios cumplió su promesa. ¿Y qué tiene que ver con la Navidad? Que la Navidad me cuenta que si Dios cumplió esa promesa, Él va a cumplir las otras que hizo. ¿Sabes qué quiere decir? Que Dios es un cumplidor de promesas. Y todo lo que está en tu Biblia que dice que Dios va a ser contigo, Él lo va a cumplir y lo va a saber en los años de vida que tenemos por delante. Y va a ser un cumplimiento poderoso. Y aunque no lo veamos, estamos esperanzados. Mi Dios cumple. Mi Dios cumple sus promesas. Y Él la va a hacer. Dios es fiel. La fidelidad de Dios está manifiesta en la Navidad. Mientras la gente piensa en el pan dulce, usted está pensando en la fidelidad de Dios. Si Dios fue fiel para mandar a su Hijo para rescatarme a mí por amor, entonces Él será fiel para cumplir todo lo que prometió. ¿Qué prometió? Varias cosas. Por ejemplo, así como prometió que Él venía, Él prometió que viene otra vez. La primera vez no lo vieron, no lo recibieron porque esperaban que abra el cielo y que lo vean como en el Sinaí o que lo vean como la columna de fuego en Egipto cuando salían. Pero Él vino silenciosamente para que los que tenían corazón abierto, con pureza hacia Dios, con búsqueda genuina de Dios, lo encuentren. No era para todos, era para aquellos, o sea, vino para todos. Pero no todos lo vieron porque no tenían el corazón preparado para ver el corazón de Dios. A los ruidos y a las luces todo el mundo las sigue. Por eso hay gente tan mala que es famosa y que tiene miles de fans que van detrás de ellos y que se matan en los recitales y se mueren por ahí infartados en toda la locura atrás de personas que dicen no hizo nada por ellos. Porque la gente corre atrás del deslumbramiento. Pero Dios vino a traer algo diferente. Él vino a mostrar lo que vale. Él vino a mostrar el corazón del cielo aquí en la tierra. Y entonces algunos le recibieron, otros no. Usted está entre los que sí. Y en los que están caminando con Él, me dicen, mira, eso. Entonces, pero Él hizo una promesa, Él vuelve otra vez. Él va a venir de nuevo. Y cuando miro lo que está pasando alrededor, veo que Él va a venir muy pronto. Que Dios ya está, ya está, ya está a las puertas y viene otra vez pronto. Y esta vez no va a venir silencioso, sino que va a venir con toda su majestad, con toda su gloria, con el séquito completo de todos los ángeles del cielo, haciendo una magnífica presentación. Pero antes que los ángeles, va a estar un ejército de los más buenos mozos cristianos que haya habido en la tierra, jóvenes, grandes, abuelos o quien sea, la palabra dice que no vamos a estar aquí. Dios nos va a levantar, nos vamos a recibir en el cielo y venimos majestuosamente con Él. Usted no va a ser de los que están en la tierra diciendo, mira lo que pasa. Usted va a ser de los que vienen con Él para reinar en la tierra y vamos a ver su gloria aquí. La Navidad me habla que si lo hice una vez, Él lo va a hacer de nuevo y va a cumplir su promesa. Dios viene con poder, con retribución. ¿Lo cree o no? Aleluya. Por eso es tiempo de esperanza para nosotros. Él trae para nosotros esperanza para el futuro. Porque Él decía, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bendición. Pero hacía falta que Él venga a la tierra a rescatarnos de las obras del diablo. ¿Saben? Navidad me habla de la esperanza de victoria contra la maldad, contra el pecado propio, contra los ataques del diablo. El diablo me quiere atacar con enfermedades, con cosas, con destrucción, lo que sea. Pero me encanta, cuando uno mira la Navidad, o mira algo que representa la Navidad, Dios nos está diciendo, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Dígamelo fuerte. Para deshacer las obras del diablo. Cuando pienso en Navidad, ¿saben lo que sé? Que tengo la esperanza de victoria. Aunque esté peleando algo que parece que nunca lo voy a ganar, tengo la esperanza de victoria. La victoria es mía. Él dijo que para eso vino a Belén. Para eso apareció en la tierra. Y yo le creo. Y usted es más que vencedor. Y la palabra dice, aquí os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo a fuerza del mal. Y nada os dañará. ¿Sabe una cosa? Navidad me dice, tranquilos, estén seguros, porque yo he vencido al enemigo de sus almas y ahora están bajo un pacto de sangre y nadie los puede tocar. También es esperanza para el futuro. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Navidad me habla que Él vino para que usted y yo tengamos vida abundante. ¿Y qué es esa vida abundante? Vida abundante en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Vida abundante en el espíritu. Estábamos muertos en delitos y pecados y de golpe Dios nos da vida, se nos abre el entendimiento y pasamos a tener al Espíritu Santo en nosotros. Pasamos a ser hijos de Dios y tenemos vida espiritual en nosotros. ¿Sabe? También vida espiritual significa que usted y yo tenemos vida eterna. ¿Y eso qué significa? Escúchame, no vas a morir. Pastor, yo estoy pagando una parcela para cuando me tenga que ir. Ah, sí, su cuerpo va a quedar ahí, pero usted no se va a morir. Lo que usted siente, lo que usted es, lo que usted sueña, lo que usted piensa. Cuando usted está con toda la luz apagada, usted no se ve, pero usted sabe que es usted. ¿Sabe una cosa? Usted va a vivir por siempre porque Él vino a buscarnos para que estemos con Él. Él vino para traernos vida abundante y vida abundante espiritual significa una eternidad con Dios. El infierno no es para usted. La eternidad va a ser una eternidad con el cielo y con Él. ¿Usted se imagina? La eternidad no es que el día que nos vamos, nos vamos al cielo derecho y... No, vamos a tener un recreito acá de mil años, aquí en la tierra, gobernando. Ahí sí me gustaría que nos juntemos. Porque yo lo voy a conocer a usted, usted me va a conocer a mí, está todo igual. La única diferencia es que yo no voy a ser su pastor ahí. Ahí somos todos hijos del mismo pastor. Señor, escuche, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que no solamente es vida espiritual y eternidad. Algunos no caen en lo que es la eternidad. Yo le voy a preguntar a usted dentro de 10 años si entiende lo que es la eternidad. Y vamos a charlar de eso dentro de 20 años acerca de lo que opina de la eternidad. No sé, dentro de 35 años, 40 años, vamos a hablar de la eternidad de ese pastor. Algunos van sacando las cuentas a ver si llega o no al llamado que voy diciendo. Ah, no, en ese ya no estoy, dicen algunos. No importa los años que sean, porque usted va a seguir. Y el grupo va a seguir, porque somos hijos de Dios. Así que si yo le digo, nos vemos dentro de 10 años, en la década del 2030, usted va a venir a contar testimonios acá. Pero si le digo, nos vemos dentro de 50 años, 70 años, 80 años, nos vamos a juntar igual y vamos a seguir conversando de esto. Y cuando tenga 140, dentro de 140 años o dentro de 1.400 años, vamos a seguir disfrutando lo que es Dios con nosotros, ¿me sigue o no? Ahora, no es solo vida espiritual, sino también vida almática. Navidad me dice que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia, también en el alma. La gente anda como zombi, andan como muertos. Pueden tener nada o pueden tener fortunas, pero por dentro están secos y apagados. Tienen lagrías esporádicas. Pero nosotros tenemos vida. Nuestra alma, cuando estamos llenos de Dios, está efervescente, está activada con ganas de vivir. Quiero decirle que el diablo intenta que hasta los cristianos estén bajoneados y algunos fueron medio tentados por el infierno a andar con cara de bajón porque no le alcanzó, porque no puedo comprar, porque no sé qué, que qué sé yo. Pero déjame decirle algo, si miramos Navidad y sabemos lo que es, lo lamento, si no lo puedo celebrar, no lo lamento, si en vez de pan dulce voy a comprar, voy a hacer un pan casero para comérmelo. No importa lo que venga, lo que sé es que Dios trajo para mí vida abundante y tengo eternidad. Los demás se van a morir y yo no me voy a morir, yo voy a seguir con Cristo. Y voy a tener una vida llena del óleo de alegría, óleo de gozo, manto de alegría. Voy a estar caminando con Dios lleno de ganas de vivir. Y sabemos que la gente depende de si le va bien o si le va mal. Usted y yo tenemos tanta vida almática que nosotros estamos plenos y felices aunque esté todo secándose porque usted sabe que Dios preparó todo para usted y que todo es suyo. El Señor dijo, no teman manada pequeña, a mi Padre le ha placido darles el reino. ¿Sabe una cosa? Nosotros cuando estamos llenos de Dios y entendemos el mensaje de la Navidad, miramos tal vez una representación de lo que es un pesebre y decimos, Él vino para darme vida en mi alma. Él trajo gozo para mí. Él me enseñó cosas para que yo me goce. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Dios tiene el plan de que usted esté lleno de vida, lleno de ganas, lleno de fuerzas, lleno de ganas de vivir cada mañana ahora y cuando tenga 100 años y lo que sea, en la tierra usted va a estar activado en ganas de vivir. Su alma no va a estar moribunda, no va a estar desesperada, no va a mendigar un poquito de amor. Nuestra vida está llena, 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 llena de la plenitud del cielo. Esa es mi Navidad, esa es mi Navidad, esa es la Navidad de Cristo. También cuando dice vida abundante, es vida abundante en el cuerpo. ¿Qué significa eso? Muchos años. La Biblia dice que el regalo de Dios es largura de días, que vamos a morir vigorosos y fuertes cuando lleguemos al final, llenos de energía. La Biblia dice que vamos a tener buena vejez, activados y encendidos, con fuerza hasta el último día, con todas las ganas. Vida abundante significa que también Dios va a traer salud. La salud es parte de la vida abundante y Dios va a activar salud en usted. Reclámela, es suya. Cuando mire un pesebre o cuando mire la palabra Navidad o cuando piense en Navidad o algo que la simboliza, nunca se olvide que eso significa vida abundante en todas las áreas y en todas las cosas. Aleluya, ¿cómo voy a estar bajoneado cuando sé lo que Él hizo por mí? Y lo que estoy celebrando vale la pena. Si tengo para celebrar gloria a Dios y si no lo tengo, igual vale la pena gozarnos con Dios. Aleluya, Navidad de gozo. A veces hasta un aplauso es una celebración. El Señor vino para estar con nosotros. Me encanta como lo dijo Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sabes una cosa? Nuestro futuro está guardado en Dios. Navidad me habla de esperanza cuando miro hacia adelante. La gente está hundida en pesimismo. Pero los que entendimos la Navidad sabemos que lo mejor de Dios para nosotros recién está comenzando. Y que Dios planeó, aunque haya luchas, conflictos o problemas generales, nacionales, personales, mundiales, usted y yo sabemos que nuestro mejor momento está adelante todavía. Y que lo que viene es mejor. ¿Lo sabe o no lo sabe? Aleluya. Voy a estar contigo, dice el Señor. No te dejaré ni te desampararé. Estoy confiado en el futuro. ¿Sabes por qué? Porque mi vida en la tierra va a ser exitosa para cumplir el plan de Dios. ¿Por qué? Porque soy heredero de la promesa de Abraham. Y Dios le dijo a uno de los herederos que fue Jacob. Le dijo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Sabe una cosa? Quiero avisarle algo. Si el Señor vino a buscarlo a usted cuando usted no quería saber nada con Él, Él ahora no lo va a dejar hasta que cumpla todo su plan con usted. Y usted va a ver la mano de Dios completa. Usted va a llegar al final de su vida diciendo, he peleado la buena batalla. Alcancé lo que Dios quería que alcance. Voy a entrar al cielo, no con la cola entre las patas como un perro. Voy a entrar al cielo diciendo, Señor, lo que me mandaste hacer, eso hice. He peleado la batalla de la fe y llegué al final, que es el inicio de mi gran vida. Llegué en victoria. Llegué como tenía que llegar. Y dejé herencia. Y dejé legado para mis hijos. Y mis hijos también van a caminar en esa bendición. ¿Lo crees o no? Navidad es más que un pan dulce. Navidad es la transformación de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro futuro. Para eso vino el Hijo de Dios. Para dar vuelta a todas las cosas que estaban fuera de lugar. ¡Aleluya! La Navidad también es la esperanza de que nunca nos va a faltar nada y que Dios nos va a dar todo. Dice el Salmo 23, Jehová el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Bueno, pero eso no lo dijo Jesús, lo dijo el Padre. ¿Y el Padre tuvo algo que ver con la Navidad o no? Claro que sí. Usted ve la Navidad desde acá. Me enviaron un Salvador. Pero cuando usted mira al Padre, ¿sabe lo que fue la Navidad para Él? De tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Navidad para el Padre fue dar. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con que yo tenga todo lo que necesito? ¿Sabe lo que dice Romanos 8? Piensa en el Padre. El que no es catimón y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sabe una cosa? La Navidad dice, te entregué a mi Hijo, aun cuando no quería saber nada de mí. Cuando todos me eran enemigos, entregué a mi Hijo para que muera por ti. Hija, Hijo, ¿cómo no te voy a dar todas las cosas y entregué lo más valioso que tenía? Cuando mira la Navidad, aunque a usted le esté faltando algo o alguien que quiera dar vuelta por su casa, quiero que sepa algo de Dios. El mensaje del cielo es, nada te va a faltar. Todo lo que pidas al Padre te lo voy a dar. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Para que yo sea glorificado en el Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dice la palabra. Escuche, nada te faltará. La Navidad es que si Cristo vino a la tierra y el Padre lo envió, Él nos entregará también todas las cosas. Yo te puedo decir con toda libertad que las promesas de Dios son reales porque Él es cumplidor de promesas. Iglesia, no te va a faltar nada. Porque aquel que dio a su Hijo, Él nos dará también todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. ¡Wow! ¡Jaleluya! ¿Por qué el mensaje de Navidad es un mensaje de esperanza? ¿Sabe por qué? Porque la Navidad es un mensaje de gracia de Dios. ¿Cómo es eso? Que la palabra dice que siendo aún pecadores, Él envió a su Hijo para rescatarnos. Jesús dice, para eso he venido. ¿Sabe para qué es esto? Para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es gracia. Cuando nadie era cristiano en la tierra, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe lo que es la gracia? Que nos ame y nos busque pase lo que pase. Algunos estuvieron buscando a Dios para encontrarse con Él, pero hay otro que Dios los buscó. Yo quiero preguntarle y sea honesto conmigo. ¿Cuántos de ustedes, quiénes de ustedes, cuando le dieron el mensaje, lo rechazó? Uno o más veces. Yo soy uno que lo rechacé mal. ¿Cuántas veces? ¿Por qué estás acá? ¿Sabes por qué? Porque Él no te dejó. Pues decía, yo de ese Dios no quiero saber nada. A esa iglesia no piso ni loco. Yo tal cosa. Y Dios te siguió buscando. ¿Sabes cuál es el mensaje de esperanza de la Navidad? Que si cuando no querías saber nada con Dios, Dios te vino a buscar, ahora que sos hija de Dios o hijo de Dios, no te va a dejar y te va a levantar las veces que haga falta. No importa lo que te pase, no importa lo que te hagan, no importa la patinada que pegues, Él vendrá otra vez. Y antes cuando no eras nadie te buscó, ahora que eres hija, que eres hijo, Él te va a levantar todas las veces que haga falta y Él te va a poner en lugar alto y lugar espacioso. Él vino a la tierra a perdonarnos cuando no sabíamos nada de Él. Él te va a guardar y te va a perdonar todas las veces que haga falta porque la Navidad es esperanza. No te vas a perder, no te vas a salir, no te vas a caer. La mano grandota de papá te estará levantando, pase lo que pase. Navidad es una atmósfera gloriosa de esperanza. ¿Sabes? La Navidad me da esperanza en otra área también. Antes de la Navidad, antes de la obra de la cruz que va desde la Navidad hasta su resurrección y ascensión al cielo. Antes de la obra de la cruz, antes de la Navidad, todas eran personas comunes. Algunos creían y otros no. Algunos tenían ADN judío y otros no. Pero desde que Él vino, Él nos hizo una raza de personas sobrenaturales. Él dio promesas que a ningún ser humano se le dio antes. Él vino a la tierra, resucitó muertos, caminó sobre el agua, cambió la tormenta en calma total y en buen clima. Él mostró autoridad, echó fuera a los demonios, los venció. Él vino, hizo cosas que nadie hizo. Y dijo, muchachos, ustedes ya no son gente común. Ustedes son ciudadanos del cielo, hijos del reino. Y el reino le fue entregado a ustedes aquí en la tierra. Así que ahora son seres sobrenaturales. Pastor, yo soy común. No, 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 no. Ahora no eres alguien común. Puedes ser un profesional, puedes ser un estudiante, un maestro, lo que vos quieras. Pero lo que ahora sos es templo del Espíritu Santo y eso te vuelve sobrenatural. Por eso hoy hay poder para que le hables a una enfermedad para que se vaya o a la riqueza para que venga o al diablo para que se vaya. Y Dios te puso poder para atar y desatar. Tu boca tiene potencia sobrenatural. Tus labios tienen potencia sobrenatural para que lo digas y lo digas en el nombre de Él. Él dijo, les doy un cheque en blanco, hagan las cosas en mi nombre y yo las respaldo desde el cielo. ¿Sabe una cosa? Los cristianos no somos gente común. Tenemos doble ciudadanía. Somos ciudadanos argentinos, pero también somos ciudadanos del cielo. Cuando usted va a entrar al cielo no tiene que hacer migraciones. Dicen, este es hijo, este es de aquí. Y no solo cuando nos vayamos de esta tierra. Hoy mismo, cuando alguien necesite ayuda, usted se postra de rodillas delante de Dios. Usted entra al cielo, habla con el Padre, toma lo que hace falta y viene aquí porque usted es dueño de casa también allá. Aquí en la tierra, la Navidad me dice, ahora son sobrenaturales. Dios vino del cielo a la tierra para hacernos personas totalmente sobrenaturales. ¡Aleluya! De cierto os digo, el que en mí cree, ¿cuántos creen en Él? Las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y si tenés dudas y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y tengo que terminar porque quiero activar la unción sobre ti. ¿Qué es la Navidad que te esperanza? Que el mundo quedó solo, la humanidad quedó sola. Desde el día en que cayó, entró el pecado y cayó la maldición sobre la humanidad. Y el diablo se apodera y dijo, el mundo entero está bajo el maligno. Escuche, cuando vino el Señor, vino a quedarse con nosotros. Cuando Dios bajó a la tierra, dijo, nunca más estarán solos. Vino, anduvo entre nosotros, nos mostró al Padre. Y cuando Jesús tenía que ascender a completar su obra, que era presentarse como sumo sacerdote, llevar su sangre delante del Padre, ser recibido, coronado y exaltado hasta lo sumo para sentarse a la diestra del Padre. Tranquilo, no los voy a dejar solos. Voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Es Dios. Y Él estará con ustedes y estará dentro de ustedes hasta que yo venga. Pero es como si estuvieras y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes una cosa? El día que apareció el pesebre, Dios vino para quedarse. Y está donde usted se mueva, donde usted esté. Usted no tiene que enviar una oración fuerte que entre allá al cielo. Dios está aquí y Dios lo sienta con Él, a usted, en los lugares celestiales. Usted aquí en la tierra tiene acceso al cielo. ¿Sabe? Él vino a quedarse. Quiero decirle que cuál es la esperanza. Nunca vas a estar sola. Nunca vas a estar solo. Y así como hay personas que están rodeadas de gente y se sienten solas muchas veces, aún en una familia ruidosa. Quiero decirte que aunque no haya ni una persona al lado tuyo, te sentirás que Dios está contigo y que nunca estarás sola ni estarás solo. Nunca vas a estar bajoneado por soledad. Porque estés donde estés. Eres amado, protegido, acompañado, bendecido. Porque el Rey de Gloria está en este lugar. Él vino y la Navidad es para quedarse. Dios está aquí. Dios está aquí. Y el día que Él se vaya, nos vamos con Él. Es tiempo de activar la gloria del cielo sobre usted. ¿La quiere o no la quiere? Póngase de pie ahora. Yo declaro, Señor, que desechamos todo espíritu del mundo que quiere traernos angustia, amargura o quiere desenfocarnos en esta Navidad. Pero estamos con los ojos puestos en Jesús. Y en el mensaje tremendo de ese día glorioso de la Navidad. Oh, Señor, cierre sus ojos y deje que Dios le hable. Dios va a ministrarle a usted. No tenga miedo al futuro. Él vino para que tengas vida, para que la tengas en abundancia. No pienses que el diablo te va a agarrar por sorpresa. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo. No te preocupes que puedas no llegar a algo. No te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y el Padre desde arriba dice, claro que sí. Y nada te va a faltar. Porque yo que no escatimeña a mi propio hijo. ¿Cómo no te voy a dar con él todas las cosas? Navidad te dice, nada te faltará. La Navidad te dice, hija, estás en tiempo de gracia. Hijo, estás en tiempo de gracia. Tu pasado no me afectará nunca. Tu presente jamás me va a abajonear. Hijo, no importa lo que te pase. Vine a buscarte cuando eras el peor de todos. ¿Cómo no te voy a sostener mil veces ahora? Reciba el mensaje de la gracia de Dios sobre usted ahora. Ahí está, ahí está. Cuando celebre la Navidad, no piense si el tío Perico anda por acá, si va a ir a su casa, no va a ir a su casa. Usted diga, la Navidad me hizo sobrenatural. Y en mi boca, no sé si tendré un pato dulce, pero tengo poder para atar y para desatar. Tengo poder y tengo el privilegio de tener al Espíritu Santo viviendo adentro mío. Navidad te dice, nunca vas a estar sola. Nunca vas a estar solo. Y hay que celebrar la Navidad. Claro que hay que celebrarla, pero sabiendo lo que es. ¿Cómo celebramos la Navidad? No importa si tiras cohete o no. Si tomas coca o si tomas sidra. No importa si comiste un puré o lo que sea. O pasaste con doscientos en tu casa o solo o sola. Lo que importa es un corazón agradecido y un corazón lleno de esperanza. El corazón agradecido es el que está agradecido por lo que Dios hizo en nosotros y lo reconocemos y lo valoramos. Y el corazón de esperanza es el que está agradecido por lo que todavía no pasó pero que sabemos que Dios lo va a hacer. Eso te trae paz y te trae gozo porque sabes que lo que Dios todavía no hizo Él lo va a hacer porque la Navidad nos habla de que Dios es fiel para cumplir sus propios. Ahora sí, sí. Yo le invito a que usted con sus ojitos cerrados si puede levante su corazón y hasta si quiere sus manos al cielo y le agradezca por las cuatro o cinco cosas que se le ocurran primero que Dios hizo ya. Tenga un corazón agradecido. Acuérdese lo que hizo la semana pasada el año pasado o el día que te salvó o lo que hizo hace una hora pero con tu boca con tu boca con tu boca decirle Señor gracias por esto gracias por esto gracias porque sanaste a mi tía gracias porque me sanaste a mi gracias Señor porque cambiaste mi corazón gracias porque me liberaste de algunos vicios gracias por no sé por lo que sea gracias 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 dígale gracias por lo que él hizo aleluya aleluya sabes que es eso corazón de gratitud ahora quiero que actives la unción de esperanza con tus ojitos cerrados y adorando dale gracias por las cosas que todavía no hizo pero sabes que él las va a hacer y diciendo aunque parezcan imposibles gracias Señor por la conversión de mi cónyuge gracias Señor por la sanidad completa gracias Señor por el ministerio grande y el diablo va a decir no tener nadie no importa gracias por mi llamado gracias porque voy a cumplir con éxito lo que me diste gracias Señor porque me vas a llevar a niveles altos de bendición familiar de economía de negocio de empresa gracias porque me vas a permitir recibirme gracias Señor porque voy a ser exitoso como padre como madre como familia como cristiano como profesional como hijo de Dios y como ministra como ministro el Señor dice lo vas a lograr lo vas a alcanzar ahí está ahí está ahí está ahí está dele gracias sabes que es eso es preparar el corazón para la unción de esperanza reciba sobre usted ahora el río de Dios que quebranta la amargura el temor la frustración y Dios te dice seguí creyendo seguí esperando Dios lo va a hacer con plenitud y con fidelidad sobre ti ahora ahí está ahí está cuántos están dando gracias a Dios a ver quiere ver con su manito levantada dígale con su boca gracias en esta navidad mi corazón está agradecido mi corazón está agradecido mi corazón está agradecido wow esto está fuerte 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 cantamos al Señor en gratitud mientras el río de Dios te viene llenando yo le animo a que usted no se deje agobiar por ningún pensamiento de bajón sino que agradezca al cielo porque la navidad es extraordinaria gracias gracias yo le doy gracias por tu amor se anima a cantarle fuerte y decirle por tu voluntad y tu misericordia tú eres pueblo Dios sobre la cura oh sí Señor por tu voluntad gracias Dios y tu misericordia en esta navidad yo tengo un corazón yo tengo un corazón agradecido a ti y gracias oh gracias gracias Dios yo quiero que grite la primera parte otra vez gracias gracias yo le doy gracias por tu amor la Biblia dice noticias gloria de Dios por el favor de Dios vamos a la tierra gracias yo le doy gracias por tu amor y tu favor última vez grítelo gracias gracias ese es el espíritu de la vida esa es la atmósfera de la navidad gracias por tu amor y tu favor gracias 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 rey por la navidad gracias rey gracias rey de gloria gracias 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 por ver el video.